Y llegó el momento de tiktokéalo por 200 dólares. Gracias a mis amigos de NUC University. Óyeme, tú que me estás viendo, llegó el verano y con él el sol y el calor, pero también llegó el momento para adelantar tu carrera universitaria. Te tengo buenas noticias, puedes hacerlo en NUC University. Allí puedes estudiar un grado asociado, bachillerato maestría en uno de sus seis recintos alrededor de la isla y ahora cuentan con la nueva escuela de psicología en adicional a la de enfermería, salud, administración, justicia criminal y tecnología. Es tu momento que nadie te detenga. Las clases comienzan en julio. Llama ahora mismo al 787-589-8227 o consulta NUC.edu y en nuestras redes sociales bajo NUC University. ¡Voy a ti! Bueno, llegó el momento del tiktokéalo. A mí me encanta este juego. Las chicas van a jugar, van a ganar el máximo bailando el tiktokéalo. Y lo mejor que lo haga, se va a llevar 200 dólares. Yo quiero que usted vea a un experto bailando el tiktokéalo. Nuestro director arriba, Quique Aria. Aprendan del maestro. Mira, aprendan del maestro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nuestro director Quique Aria. ¡Dájele a la acción! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Alejele a la acción! ¡Ahí está! ¡Alejele a la acción! ¡Ahí está! Esa vuelta no hay que la dé así. ¡Wow! ¡Brigale! ¡Sálte! ¡Gurre! ¡Oh, maestro! ¡Pero! Luis, música de Rocky. Tengo a alguien que vino esta noche. Me envió un email. ¡No! Recibió un email esta mañana de él. ¡No! Diciendo que ¿por qué no le dábamos la oportunidad a él? ¡¿Cómo?! Que él baila mejor que Quique Aria, es el director que lo hace mejor. ¡Ah, no! ¡Está ahí! Yo me quedé sorprendido. Y yo dije, pues claro, hay que darle la oportunidad. El email me lo envió el Cabezudo. ¡Oh! Cabezudo me dice que reta cuando quiera, a la hora que sea y donde sea, a Quique La Culebra Arias. ¡Wow! Esto promete. Cabezudo, venga para acá. Yo le voy a dar la oportunidad a usted. Ahora, lo que le digo es, acuérdese que el que usted vino a retar es el que poncha las tomas. Si solamente sale la pantalla en todo momento, ya usted sabe que es Quique Aria que está arriba. Si salen las modelos en todo momento cuando usted esté bailando, pues está jugando bien. Usted vino a retar al director que es el que poncha la vaina. Bueno, buena suerte, retando a Quique Aria y luego van las chicas. Vamos a ver. ¡Cuidado! ¡Tik-tokéalo! ¿Ya qué? ¡Ay, director! Creo que hay un nuevo campeón. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡El Cabezudo! ¡Míralo! ¡Sáltalo! ¡Cólo! ¡Cólo! ¡Brícale! ¡Sáltalo! ¡Ay, Quique! ¡Cólo! ¡Brícale, bícale, 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 sáltale, sáltale, sáltale! ¡Qué hielo está haciendo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Al volvuelo! Es que coge un poquito de sol en las piernas, pero todo va a estar bien. Mira, Cabezudo. Mijo, vean acá. Aquí tenemos a Stephanie. Que tú sabes que tiene un spa. Son tan PR. Son tan PR. Y ella ya te da un tan. Te pone bien chévere. Te pinta, ¿verdad, Stephanie? La pueden conseguir en Instagram. Son tan PR. Son tan PR. El negocio de Stephanie la puede conseguir. Son tan PR. Dale para allá, Cabezudo. Venga para acá, Cabezudo. Ok. Bueno. Isabel, ¿cómo está el micrófono? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás ready para jugar? ¿Ya has visto el Cabezudo? ¿Quién baila mejor, Kike o el Cabezudo? El Cabezudo. Ah, venga para acá, Isabel. Isabel, preparada. Mirando a la cámara, señores y señores. 200 dólares en juego. Tic-toquealo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Eh? Salte. Corre. Ya. Ok. Dale, Isabel. Ok. Lilianis. ¿Cómo está? ¿De qué pueblo viene? De Vega Alta. De Vega Alta. De Vega Alta. Lilianis, venga para acá conmigo. Yo necesito que ahora usted lo haga el máximo que pueda bien porque después el Cabezudo es el que va a escoger quién la hizo mejor y quién se lleva los 200 dólares. ¿Está bien? Ok. ¿Preparada? Lista, voy a usted. 3, 2, 1, tic-toquealo. Ahí está, ahí está. Corre, salte, corre, corre, salte, 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 corre, 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 corre. Ahí está, ahí está. Síguelo, síguelo. Síguelo ahí. Síguelo. Ok. Stop. Ok. Chaneidis. Chaneidis, vaya al micrófone. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? ¿Cuántos años tú tienes? 17. 17. Chaneidis, ¿viste cómo lo hicieron ellas dos? Sí, lo vi, lo vi. ¿Viste cómo dice el cabezudo? Sí. Como lo hizo Kike Aria. Vamos, vengan acá para acá conmigo. 200 dólares en juego. Preparado. Tic-toquealo. Ahí está. Ahí está. Es chiquita, pero mira. Mira cómo baila. ¡Guapa! ¡Guapa! Venga a las tres, venga a las tres, venga a las tres, venga a las tres. Vente aquí, mami. Vente ahí. Vente aquí. Vaya usted ahí. Está reñido, está reñido. Bueno, última oportunidad para que usted se luzca porque abre el cabezudo y le va a decir quién se lleva los 200 dólares. Vente aquí más. 3, 2, 1, tic-toquealo. ¡Vámonos! Vayan a su posición. Lo hicieron muy bien las tres. Lo hicieron muy bien las tres. Lo hicieron muy bien las tres. ¿Vaya ahí? Sí, llámalo a la Argentina, rápido. Adolfo, amigo, ¿qué bueno me dices? Tú sabes que yo nunca te digo. Adolfo, ¿viste cómo baila el cabezudo? Espectacular. Lo único que tuve que bajarle al brillo al televisor por las piernas. Ya le conseguí un certificado de Sontam PR. Adolfo. Está bien, ¿a dónde le mando el invoice a Stephanie? Exacto. Lo hizo, Adolfo, te llamé para tomar una decisión porque lo hizo tan bien. Y lo hicieron tan bien las tres. ¿Qué tú crees si ponemos las tres a ganar? Le damos 100 y 100 y 100 a cada una y subimos a 300 pesos. Bueno, sabes muy bien que no me parece, pero como estoy lejos, y hacé lo que vos entiendas, Alex. ¡300 pesos! ¡Eso! Gracias, Alex University. ¡Con Alex DJ! ¡300 pesos! ¡Dinero! Mira, me trae una camisa de Argentina. Te quiero. Bueno, gracias, chicas. 100, 100 y 100. Y mira quién está ahí. Señores y señores, nos vamos con el Mago. Dímelo, 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 dímelo. Saludos. Bueno, de Puerto Rico, buenas noches. Mira, voy a empezar rapidito y le quiero dar un saludo, antes de que se me olvide, a Yaliexis de Arroyo. Yaliexis. Yaliexis. Diarroyo. Diarroyo. Un saludo. Un saludo y un beso que sé que nos estás viendo ahora mismo. Alex, ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a practicar nuestro inglés. ¡Qué rayos! ¡Eso es lo mío! ¡Eso es lo mío, Alex! ¡Eso es lo mío! Yo sé. Traje unas piezas de Lego. Ajá. Hay rojas, rojas, negras, amarillas, no sé si se puede ver ahí. Ahí se ve. Ok. Hay rojas, amarillas, negras, azules, verdes. Aquí todo se puede. Esto está en el mundo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, Alex, mira lo que vamos a hacer. Ellas se separan. Yo quiero montarlas. Montar una torrecita. No sé si tú puedes montar la torre, Alex. Termina de montarla si quieres. Alex, y ahora vamos a practicar nuestro inglés. Vamos a contar cuántos colores hay ahora mismo montaditos en la torre. One. Ajá. Mira aquí que mira. One, two, three, four, five, six. Muy bien. ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso para Alex! Muy bien, Alex. Vas bien. Vas bien, vas bien, vas bien. Ok, Alex, son seis diferentes colores. Yes. Ok, Alex, yo quiero que digas un número del uno al seis, pero para que el público no vaya a pensar en casa que ya esto está planeado entre tú y yo. Sí. Yo voy a tirar todos los legos de colores en mi mano. Voy a mantener el puño cerrado. Ok. Vamos a hacerlo ahora en vivo. Vale. Que se vean ahí todos los colores. Muy bien. Muy bien. Alex, ahora, ya que está la caja vacía y todos los legos en mi mano, quiero que digas un número del uno al seis, pero sin que quiten la mano de la cámara para que el público no pierda de vista mi mano. Ajá. Puedes abrirle el otro tiro aquí de frente, aquí de frente, ahí. Ok. Alex, ahora del público, coge a alguien random, rápido, que te diga un número del uno al seis, pero que aquí mi mano que se vea todo el tiempo. Que la mano de... Venga para acá. Un número del uno al seis. Alex. ¿Su nombre? Lilian Negrón. Lilian. Lilian. Ajá. Lilian, diga un número del uno al seis, el que usted quiera. El tres. El tres. Ok, ok. Gracias, mi mano. Alex, ahora, ya que el número lo dijo alguien del público, vamos a contar del uno al tres en inglés. Empieza. One, two, three. Muy bien. Yes. Alex, muy bien. Entonces, Alex, tiré todos los colores de Lego dentro de mi mano. He mantenido el puño cerrado en todo momento. Sí. Ahora, luego que yo tengo todos los colores en mi mano, te pregunté que dijeras un número del uno al seis. Fuiste, buscaste a alguien del público y la persona dijo el tres. Y tú contaste, one, two, three. ¿A qué color llegaste? A rojo. ¿A cuál? A rojo. ¿En inglés? Red. Muy bien, muy bien. Entonces, Alex, si hubieras dicho el two, hubiera sido el azul. Blue. Blue. Si hubieras dicho el one, hubiera sido. Yellow. Ok, pero dijiste el three. Y salió el color rojo. Red. Red. Entonces, Alex, yo me voy a concentrar para transformar todos los Legos. Número tres es red. Sí. Alex, me voy a concentrar y voy a transformar todos los Legos dentro de mi mano solamente en el color red. No, no, no. One, two, y three. Alex, ahora todos los Legos en mi mano son color rojo. Gracias. How did he do it? How did he do it? Wow. Puerto Carlos. What? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias a ese público hermoso que disfruta la magia. Un beso con ustedes. Jadie, ¿tu viste eso? Espectacular. Impresionante como siempre el mago. Mira, Jadie. ¿Qué es lo que hay? Cuéntame, tiene un party. Mira, seguimos con los party y los eventos. El jueves, jueves de karaoke, Dave & Buster, como todos los jueves, karaoke Thursday. Y el viernes nos vamos para la respuesta. Un evento denominado Rompetarima, porque dos grupos musicales se enfrentan y el público escoge quién gana. Carlos Nevares Music, Onda Moderna, yo voy a estar de árbitro y DJ. Y usted coge quién gana. El viernes es la respuesta en Santurce. Nos vemos allá. Eso es, Jadie. Muy bien. Y, Jadie, ahora vamos para el Sabelo Todo. Alguien se sigue acercando a los 10.000 dólares en el Sabelo Todo aquí en Puerto Rico. ¡Gana! ¡Vamos para allá! Vamos por 10.000, vamos por 10.000. Señores y señores, óyeme, participa por 10.000. Solo envía la palabra Sabelo Todo al 420-9020. Ya lo sabes, es tu oportunidad de venir, compartir y divertirte y ganar ese gran premio. Aprovecha, envía la palabra Sabelo Todo al 420-9020 y te estaremos llamando para coordinar. Tengo participantes nuevos que comienzan hoy. Primero que todo, buenas noches a todos y a todas. Ustedes van a participar desde hoy hasta este domingo. Van a competir ustedes tres desde hoy hasta el domingo. Ahora, el domingo, el que tenga más puntuación pasa una próxima ronda por el gran premio de 10.000 dólares. Isabel, al micrófono, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde nos visita? De San Juan. De San Juan y cuénteme, ¿con quién anda hoy? Andamos con la Fundación de las Quinceañeras. Con la Fundación de las Quinceañeras. Muy bien. Y anda con Celia. Ustedes son que ayudan, son madres, cuénteme. Somos madres de dos quinceañeras. De las quinceañeras. Perfecto. Esa actividad va a quedar espectacular. El año pasado lo hicimos. Hicimos el quinceañero más grande de Puerto Rico. 15 quinceañeras en una fiesta. Y la pasamos espectacular. Ya me invito, vamos a estar hablando de eso. ¿Está bien? Aquí tengo a Yeliani. ¿Cómo estás? Bien. Preséntame a don Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. ¿Qué son ustedes? Padre e hija. Padre e hija, muy bien. ¿Y de qué pueblo nos visitan? De Bayamón. De Bayamón, muy bien. Y Yeliani, ¿quién metió aquí a ustedes en este embolujo? ¿Tú o papá? Yo. ¿Tú metiste en este embolujo a papá? Pero usted dijo que sí, estamos aquí. Lo bueno de esto es que comparten, comparten chévere, estudian, están chéveres y la pasan bien. Eso es lo más importante. Bienvenido. Y entonces aquí tengo a Aníbal, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Buenas noches. Presénteme usted mismo a Nicole. Nicole es qué? Nicole, mi hija. Ah, su nena. Muy bien. ¿Y vienen de qué pueblo? San Lorenzo. De San Lorenzo. Bueno, chicos y chicas, ya saben cómo, ya lo han visto. Yo voy a hacer la pregunta, luego van a tener 15 segundos para contestar y voy a ir uno a uno. Hoy nos vamos hasta las 7 y 23. Comenzamos con Isabel y Celia. Es bien importante que el público en este momento tenga silencio total. Silencio total. Cero contestaciones, cero respuestas para que sea justo para las tres parejas. Comenzamos. Isabel y Celia. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el personaje de la protagonista femenina de la serie turca Marashly? A. Eda. B. Maur. C. Azra. Tiempo. B. Ella dice que la B y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Vámonos con Yeliani y Ángel. ¿Cuál de los siguientes famosos no se encuentra en la temporada actual del reality show La Casa de los Famosos? A. Salvador Cervoni. B. Osvaldo Ríos. C. Pablo Montero. Tiempo. La A. La A. Y eso es... ¡Incorrecto! El que no está es Pablo Montero. Seguimos. Nicole y Aníbal. ¿Cómo se llama el actor que protagoniza la telenovela de Telemundo Hasta que la plata nos separe? A. Sebastián Martínez. B. Rafael Amaya. C. Daniel El... El Vitar. Tiempo. La A. Ellos dicen que la A y eso es... Correcto. La A. Muy bien. Seguimos. Celia e Isabel. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del gigante dormido? A. Comerío. B. Orocobis. C. Adjuntas. A. Ya dice que la A Comerío y eso es... ¡Incorrecto! Y era la C. Adjuntas. Y Eliana y Ángel. ¡Vámonos! ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo que se negó a morir? A. Vieques. B. Cataño. C. Ayuya. La A. La A. Vieques. Incorrecto. Fue Cataño. Seguimos. Nicole y Aníbal. Vámonos. Silencio total en el estudio. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad Cris? A. Manatín. B. Humacao. C. Florida. Tiempo. Letra B. Humacao. Letra B y eso es... ¡Correcto! Humacao. Continuamos. Celia, Isabel. ¿Cuál de los siguientes beisbolistas de origen dominicano ganó dos guantes de oro y nueve bates de plata? A. Alex Rodríguez. B. David Ortiz. C. Nelson Cruz. Tiempo. David Ortiz. David Ortiz. La B, David Ortiz. La B. ¿Y eso es? Incorrecto. Alex Rodríguez. Continuamos. Seguimos. Y Eliana y Ángel. ¿Quién fue el primer beisbolista afroamericano en entrar a las ligas mayores? A. Hilton Smith. B. Josh Gibson. C. Jackie Robinson. Tiempo. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos. Nicole y Aníbal. ¿Quién es el jugador de las grandes ligas con el mayor número de honrones en la historia? A. B. A. Barry Bonds. C. Han Aron. Letra B. Barry Bonds. Letra B. ¿Y eso es? Correcto. Seguimos. Celia e Isabel. ¿Cuál de estos municipios de Puerto Rico está compuesto solamente por un barrio? A. Hormigueros. B. Florida. Cataño. Tiempo. B. Florida. B. Florida. Y eso es correcto. Yeliani y Ángel. Vámonos. ¿En cuál de los siguientes municipios se encuentra el barrio Paloseco? A. Maunabo. B. Ciales. C. Salinas. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la A. Maunabo. Nicol y Aníbal. Vámonos. ¿A qué municipio se le conoce como Ciudad Fría? A. Calle. Vead juntas. C. Hay bonito. Tiempo. Letra C. Hay bonito. Letra C. Correcto. Hay bonito. Seguimos. Celia e Isabel. Vámonos. ¿Por cuántos capítulos no titulados se compone el libro Cien Años de Soledad? A. 20. B. 25. C. 30. Tiempo. La A. Ella dice que la A. Eso es correcto. La A. Y Eliani. Ángel. ¿Cómo se llama uno de los personajes principales de la novela El Amor en los Tiempos del Cólera? A. Carmelo. B. Florentino. C. Gregorio. Tiempo. La C. La C. Gregorio. Y eso es incorrecto. Era la B. Florentino. Nicole. Aníbal. ¿Cuál es el apellido de Santiago? Personaje principal de la novela crónica de una muerte anunciada. A. Armenta. B. Vicario. C. Nazar. Tiempo. Letra B. Vicario. Así que la letra B. Incorrecto. Era la C. Nazar. Continuamos. Celia Isabel. ¿Qué guerra es conocida como la madre de todas las batallas? A. La guerra del Congo. B. La guerra del Líbano. C. La guerra del Golfo. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Y Eliani Ángel. Vámonos. En qué país tuvo lugar la guerra de secesión a España B. Francia C. Estados Unidos. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. Se acaba de acabar el tiempo. Termino con ellos para terminar la ronda completa. Aníbal y Nicole. ¿Qué imperio se enfrentaron en las guerras del opio? A. Alemán y ruso. B. Japonés y británico. C. Chino y británico. Tiempo. Letra B. Letra B. Y eso es incorrecto. Enlace chino. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Nos vemos ya el miércoles y seguimos a ver quién de ustedes pasa por los 10 mil dólares. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido que viene el Open Talent Shop por 10 mil dólares más. Míralos ahí. Jugamos por 10 mil dólares y hoy celebrando que llegó el verano a Puerto Rico gana. ¿Me lo marcaron? ¡Ay, ya regresamos! ¡Ay, ya regresamos!